Ángel Luis Rivera Hernández presenta su libro Aspectos relevantes en la práctica de las artes marciales. Es el primer libro en idioma español, escrito en Puerto Rico, dedicado a la divulgación del Aikido y el Judo, también uno de los primeros en difundir el Karate Chotokan en la isla. El libro consiste de 12 interesantes capítulos, distribuidos en 256 páginas. También presenta un detallado índice donde podrás localizar cualquier dato o tema con suma facilidad. A continuación, algunos temas tratados en el libro. Técnicas de artes marciales, demostradas por experimentados artistas marciales en Puerto Rico, con explicaciones sencillas y totalmente ilustrado en fotos. Beneficios del ejercicio físico Consejos en la prevención y manejo de lesiones Técnicas de masaje Información relevante sobre la alimentación Historia y filosofía Tecnología de las artes marciales Útiles técnicas y estrategias de defensa personal que pueden salvar tu vida Vocabulario fundamental Clarificar ideas sobre las artes marciales Clarificar ideas sobre las artes marciales Con violencia física Muchas veces la carencia de conocimiento nos lleva a formarnos opiniones incorrectas de las cosas Con el propósito de clarificar estas ideas, presento esta compilación de ensayos de diferentes aspectos de las artes marciales Actualmente en Puerto Rico existe poca literatura que orienta al público sobre qué son las artes marciales, sobre sus objetivos y otros aspectos fundamentales en su práctica, esta obra llena este vacío en la sociedad puertorriqueña Aprenderás Los extraordinarios beneficios, tanto para el cuerpo como para la mente, que trae consigo la práctica recreativa de las artes marciales a cualquier edad Aprenderás variadas técnicas y estrategias de defensa personal que pueden salvar tu vida Comprende los estilos marciales Karate Chotokan Judo Aikido 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 alimentación e higiene corporal en la práctica de las artes marciales. Aprenderás la forma de prevenir lesiones, así como el manejo adecuado de las mismas. Aprenderás la forma de prevenir lesiones, así como el manejo adecuado de las mismas. Aprenderás la forma de prevenir la vida, observar las reglas de cortesía, adquirir conocimiento de terminología en idiomas orientales, evitar todo tipo de confrontación con las demás personas. Te ayuda a mantener una mejor condición física, un peso más estable y una mayor agilidad en tu trabajo. Te permite desarrollar una mayor seguridad y confianza en ti mismo, lo que te servirá de gran utilidad al momento de afrontar momentos difíciles, tanto en el plano personal como profesional. Expandir tu círculo de amistades, su práctica te dará la oportunidad de relacionarte con personas de diferentes edades, nacionalidades, intereses y profesiones. Es un libro dinámico, sencillo y de fácil entendimiento para todas las edades, de un tamaño adecuado, lo que permite llevarlo de un sitio a otro. Será una excelente fuente de referencia práctica y teórica, tanto para estudiantes novatos como para aquellos más experimentados. Debes formar parte de la biblioteca de todo practicante de las artes marciales y del público en general. En resumen, la práctica de las artes marciales constituye una excelente filosofía de vida que persigue el desarrollo integral del individuo. Proporciona a los seres humanos las herramientas necesarias para que puedan vivir saludablemente en perfecta armonía con su medio ambiente. Facilita el control emocional del ser humano. Enseña a ser solidarios. Ayuda a la superación del individuo en la vida. No importa su edad. 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 Gracias por ver el video.